El Gigante Un lugar de grandes chines No te quedes afuera Gigante Todos a bailar Gigante En vivo Un lugar de grandes chines Un lugar de grandes chines En serico Vamos a cantar Con su grande chine Y the way the sağ EXPLOSIÓN DE MUSIONES VIVIMOS LA VIDA EN VIVO EL GIGANTE UN JUGAR DE GRANDES SELUCIONES EL GIGANTE UN LUGAR DE GRANDES SELUCIONES